Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí Caps con Dani. Estamos parlegando de los nuevos episodios de la serie del Vedis en el día de hoy. Mientras estábamos en la previa para iniciar el directo, gestionando cositas. Ya sabéis que no soy muy propenso a meter, digamos, mejoras en habilidades, digamos, especiales. Pero ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Mi hombre Aridai, que por cierto sale en pro de que es jugador de clase mundial. Y tú, calla, ya la boca, ¿eh? Le estoy dando. Bueno, intenta pases definitivos a menudo. Ya sabéis que eso ya venía con él. Le he puesto evitar realizar disparos lejanos, porque en principio tiene tiros lejanos 10. Así que creo que pese a que lo está mejorando, merecería la pena. Y luego quizá a lo mejor tiros colocados, ya que tiene 16 en remate. Y a lo mejor de aquí a que termine a prender esto y le pongamos lo otro, suba 17. He visto lo visto, ¿no? Por otro lado, Aguinei también le he puesto, aunque el preparador de turno me decía que no era muy buena idea. Le he puesto que le guste regatear al rival una y otra vez. Porque aunque tenga regate 14, tiene muy buen control. Tiene mucha técnica y tiene una agilidad y una aceleración exagerada. O sea que por mucho de que el regate esté justito, creo que realmente le va a venir muy, muy bien esa cualidad. Ángelo Cele, como tiene mucha capacidad de fuerza, se anticipa decentemente, decide bastante bien. Le he puesto también la cualidad de que entre con fuerza. Y creo que ya está. Y a Tobías también le he puesto que intenten usar la pierna mala, ya que de por sí no es muy bueno con los pases de pierna mala. Razonable, así que de esa manera pues espero que la lie menos en salidas de balón. A lo mejor con pierna mala donde la lía parda, ¿no? Poco más que decir. Bienvenidos todos, señores, a un nuevo directo en el cual pues toca pelear, ¿eh? Tocan darle duro. Tenemos partido destacado del mes de marzo contra el Sporting. Así que vamos a darle caña inicialmente contra el Mallorca. Y como digo, a ver qué se viene por ahí de cara al sorteo de cuartos de competición europea, de Champions. Que ya sabéis que tras haber eliminado al Arsenal en octavos, pues aún estamos a la espera de ver quién nos ponen por ahí como siguiente rival. Saludos por ahí a Saki Bus, muy buenas a Gerny. Bienvenido por ahí a Paulito, al José L que dice el Kaiser. ¿Cómo estamos, Fran? Buenas, Roy. Bienvenido por ahí a Robri, a Gares, a Dame, a Haken también, a Caparso, a Aron. Bienvenido también a todos los que se entran por ahí, a Fran también. Bienvenidos todos y me alegra de tenerlos por aquí, chicos. Me sacas del trabajo, ¿eh? Se me complica igual un poco. Buenas tardes, hijos de Florian y de Aridai, ¿eh? Pero bueno, sí que te dejo ver ahí un poquito el stream mientras terminas, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Madre mía, la bajada de Hansen en determinación. Bueno, ha bajado un puntito, ¿eh? Tampoco haya bajado mucho. Mirad el bueno de Arda Guler. ¿Cuántos partidos le quedan con la selección para los 13 kilos? Ostras, es un buen detalle. Miko, muy buenas. También a Romy, bienvenidos a ver el bueno de Arda. A ver qué se ve por ahí. Arda Guler, no recuerdo cuántos llevaba ya. Entonces es difícil, digamos, apreciar un poco eso, en cierta medida. Ostras, lo que le ha subido el valor, ¿no? A mi colega Federico, ¿no? Nada, lo de la Premier es una ida de olla, ¿eh? 312 millones, 340 millones, ¿eh? Qué salvajada, ¿eh? Nos lo ponen como 5 estrellas, ¿eh? Ahí lo ficharon por 139 más variables. Ya sabéis, 155 en total. Barato le salió, ¿eh? Barato le salió. Y era por 20 más jugados. ¿Y cuánto llevaba? Creo que llevaba 25 cuando fichó. Bueno, pues aún le queda unos pocos. Lo acabará cumpliendo porque al final, como digo, es cuestión de tiempo, ¿no? Evidentemente tiene que ser el titular, sí o sí. Si las lesiones le respetan, debería de jugar todo lo que se juegue con su selección. Pero bueno, ahí está el bicho, ¿no? Ahí está el bicho, ¿no? Vale, vamos a darle al Mallorca. Tenemos luego una semana de descanso antes de jugar contra el Sporting. Voy a meter por aquí a Redondo. Lo demás creo que está todo muy bien. Bueno, un poco cansados algunos. Voy a darle descanso a Martínez. A Cele también por Struik. Y yo creo que me quedo tal que así, ¿eh? No cambia nada más, que el Mallorca igual nos haga un poquito el arranque del directo y nos apetecería, ¿eh? Venga, sin problema, dame. Está hecho, ¿eh? ¿Puedo enseñar a Martínez? Pues lo he enseñado hace nada, Aarón, tío. Lo acabo de enseñar, tío. ¿Cuántos partidos van? Recién empezamos. Ese es el primero, chicos. Vale, por aquí, España-Barcelona. 1-1 por aquí. Vale, 0-3. Muy bien. Ahí ha hablado un poquito de Guinea. Vamos avanzando. Lamentablemente, Aarón, no puedo cada vez que alguien me pregunte enseñar algo. Porque si no, no avanzamos, chicos. Pero bueno, lo he enseñado hace nada, ¿eh? Hace 0, igual si te pones luego el stream al principio o cuando se resuba luego a YouTube, lo puedes ver con calma. Pues hemos estado hablando tanto de él como de las otras promesas del equipo. Vale, por aquí hablamos del Tenerife. La mierda absoluta. Y después del Tenerife, ¿qué venía? El Celta. Y luego viene ese partido, ¿no? Contra... Vale, el partido en casa, el del Celta. Pues igual meto defensa. Porque le voy a jugar ofensivo, ¿eh? Yo creo que será lo suyo. ¿Practica de partido? No, revisión. Vamos a poner por aquí... Ay, si me dejan seleccionarlo un día de estos. Pues cohesión. Y meto por aquí un poquito de portería. Portería. Estoy un poco hoy malito, ¿no? Venga, ya avanzamos a ver qué sale, ¿no? Pobega habría que quitarle que se va a final de temporada y poner otro que... No, porque el que viene, Adri, no está todavía en el equipo. Que es el que va a ser titular, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo creo que hacemos bien. Además, Cámara realmente es... Es suplente, ¿no? Así que... Yo creo que hacemos bien poniendo a Pobega, que es el que siempre ha estado titular y creo que es el mejor en esa posición ahora mismo, ¿no? Vale, muchas veces, chicos, hay que cambiar el chip en el sentido de poner a alguien supuestamente para que tenga minutos y tal cuando no es necesario, en realidad, ¿no? Cuando muchas veces lo importante es sacar rentabilidad ahora mismo. Lo que nos interesa ahora es, como digo, sacar rendimiento, ¿no? Vale, jugar estrella final de temporada. Venga, le bajo un poquito. ¡Guau! Quiere solo 12 meses, ¿eh? Vale, pues le voy a poner por aquí... Renovación opcional del club. Un año obligatorio. Vale, parece bien. Pues ya está. Si me interesa, le renovamos, ¿no? Y si no, pues ahí queda, ¿no? Improble convocatoria de Cámara, que es la opción suplente, ¿no? Ahí está Colombo en el equipo a la semana. Vale, uno debería ir a la lista de Estados Unidos. Parece que sí que ha ido, ¿no? Y a priori, poquita cosa. O sea, ya os digo, cuando venga el otro, el otro le... Es como pobega, pero yo diría que está un poco mejor y encima más joven. O sea, que... Que rotaremos sin problema, ¿no? Me han cambiado de fecha otra vez el partido del Barcelona, tío. De verdad, ¿eh? Qué coñazo, tío. Qué coñazo, tío. Bueno, pues doble partido. Aquí voy a meter... Metería físico. Un físico aquí. Vale. Para terminar, digamos, la... La preparación de la temporada así a tope, ¿no? Y ya no meto más físicos. Y para adelante, ¿no? Vale, hablan de Cele por aquí convocados. Seleccionamos en cinco minutos. Vamos ahí, mi hombre. Gogo Hernández, supongo que será. O lo del apellido, igual me lo estoy inventando. Bueno, Gogo, muchísimas gracias, loco, por ese pedazo de Tier 1. Mi vida familiar a la gorrillas. Siente como en casa. Espero disfrutar mucho del contenido. Ya sabes, puedes poner exclamación, sonidos para poner cánticos durante los partidos. Y lo he dicho, un placer enorme verte por aquí soportando así el canal. Y, pues, valorando de esa manera, tío, el contenido. Muchas, muchas gracias. El Betis favorito, ¿eh? Voy a crear por ahí predicción, por cierto. Y vamos que nos vamos. A darle caña a ese partido contra el Sporting, que es el que habéis decidido que sea el de... El de este mes destacado, ¿no? Se viene el sorteo de Champions. Champions, pueden salir por ahí el PSG, el Barça, el Oporto. ¡El Leipzig! Bueno, bueno, bueno. La ida es en casa, así que hay que empezar fuertes. Pero no me disgusta, ¿eh? Álvaro, bienvenido a las Polfollow. Para lo que podía haber, mira, nos vamos a quitar ya un hueso duro de roer entre el Bayern y el Barcelona. Aunque ya sabemos ganarle al Bayern. Villarreal y PSG también son dos gordos. Y luego Chelsea o Porto. Pues, oye, el Chelsea seguramente también sea gordito dentro de lo que cabe. Vale, pero dentro de lo que podía haber salido, creo que Leipzig u Oporto eran las mejores opciones. Yo creo que va a ser duro igualmente, porque por algo están aquí. Pero bastante más asequible que, pues qué sé yo, por ejemplo, un Barcelona, ¿no? Que es el que tenemos más cercano a nosotros, ¿no? Aquí nos meten el partido contra el Leipzig. Y qué raro que tengamos luego descanso por ahí, tío. Está el calendario como muy malito, ¿eh? La verdad. Bueno, supone que hay descanso. Ah, bueno, es aquí, ¿no? Claro, por lo del cambio del calendario que nos han montado. Entonces, aquí tenía el físico. Vale, pues aquí entonces metería trabajo defensivo, ¿no? Trabajo de ataque, porque pondría a lo mejor contragolpe o algo así, ¿no? Además viene bien meter trabajo de ataque y tal, porque creo que va a costar en Alemania darle escaza, en cierta medida, ¿no? Muy buenas, Álvaro. Rivalas aquí le decían por ahí. ¿Qué pasa, Ansel? La Champions es verde y blanca este año. No lo olvides, dicen por ahí, ¿eh? Te llego siguiendo varios años de YouTube. Qué grande, Álvaro. Pues un placer, hombre, verte por aquí. Espero que disfrutes por aquí también del content. Bien, se pasa mucha gente, ¿eh? Que me suele ver por YouTube estos días por aquí. Entiendo que por ser navidades, ¿no? Y al final tener más días libres y eso, ¿no? Bueno, Barça-Real Madrid, hay que meter instrucciones. Pues otro más que ha recibido por ahí convocatoria, roguera-cámara. Y nos vamos al encuentro, a darle caña a este Sporting. El siguiente partido es dentro de cuatro días contra el Tenerife, que está un poco peor realmente. Y luego tenemos compromisos con selecciones y luego vendrían una semana el partido contra el Celta. Así que voy a ir con titulares a full. No toco nada más, vamos a darle caña, que esto arranca ya y hay ganas de vicio. Así que pongo por aquí algo de musiquita y nos vamos a por ello a ver cómo arranca la cosa, ¿no? Defensivo para estar full defensivo contra Madrid y Barça, sí. Bueno, yo soy al revés, ¿eh, Robri? Depende de cómo juegue. Si yo juego defensivo o en áltica defensiva, entreno ofensivo. Porque creo que es lo que más voy a necesitar. Se supone que lo que hago es equilibrar un poco la balanza. Entonces, en este caso he metido ataque porque creo que, como voy a jugar defensivo, me va a hacer falta tener una buena capacidad ofensiva para las pocas veces que lleguemos a portería. Es un poco como pienso yo, ¿vale? Me da igual, en cierta medida, el factor campo. Más me importa un poco el estilo táctico que yo lleve, ¿no? Florian para Giney. Ahí está aguantándola ya el chico maravilla brasileño por esa banda izquierda. Atacando el extremo que ya se conoce perfectamente el rol en el que está compitiendo ahí en ese lado. Buen disparo ahí de Povega que se va a la cruceta. Yo me acuerdo desde que empecé a ver en el 18. Eres uno de los mejores. Muchas gracias, Gernins. Y bienvenido, por cierto. No sé si habías hablado antes por ahí, pero no sé si te habías saludado, ¿no? Capaz que quería un año los objetivos del club para los mayores de 32. Solo he renovado. Ah, pues puede ser que a lo mejor por objetivos no nos dejen. Puede ser. Bueno, pues le metemos la típica del año opcional y arreglado, ¿no? Bueno, 0-0 por ahora. Diámetro ofensivo, ¿eh? Y voy a intentar animarles. Tenemos una jugada antes del descanso, parece. Ahí está el sudafricano para Povega. Recibe Karstensen. Karstensen filtra ahí a Pafundi. La aguanta Simone. Atrás, otra vez, para el diestro. El 2 la pone a Guiné. Y remate que le va rechazado por un jugador de Sporting a Martínez. Otra vez Guiné que la pega con pierna mala. Se le va arriba. Vamos a animarles. Dame una más, hombre. Tenemos esa más en el 38. Karstensen para Pafundi. De nuevo el 2. Toca para Povega. Recibe otra vez Pafundi al segundo palo. Rosas se la quita de medio. Balón. Que gana Gray. La pone a Florian en la media luna. La pega arriba. Creía que entraba, tío. Vamos a ver. ¿Qué pasa, hermano? Muy buenas. Incluso le podías haber metido dos años. Con lo de opción de renovación. Puede ser. Sí, puede ser. Pero bueno, uno está bien. Yo soy más de renovar de dos en dos como mucho, ¿no? Ya en jugadores más veteranos y eso, ¿no? Además con lo que cobra y queriendo ser jugador estrella y tal. Creo que lo que le dimos estuvo bien, en realidad, ¿eh? Ángelo Cele. Ahí está el central. Toca para Karstensen. Atrás para Cele de nuevo. En el 42. Aguanta la bola Cele y cede hacia Chadi Riad. Es esférico. El capitán conecta ese envío a Gray. Recibe Miranda. Este con Guiné. Ahí la atrasa Gray de nuevo. El inglés con a Chadi Riad. Marc, bienvenido a Rapúl Polo. Ahí está Chadi para Gray de nuevo. La pone a la derecha. Aparece Pafundi. La hace el lío ahí a la defensa del Sporting. El balón lo acaba sacando un jugador del Sporting. Pero le va a Karstensen que remata la jugada con el primero para los béticos. Vamos ahí. Eso es. Va, meto positivo y seguimos. Ahí está. Empezamos bien, ¿eh? Que no se diga. No ha hecho nada por ahora el Sporting. La verdad que partidito, partidito bien, ¿eh? Partidito bien. Estoy contento. Se ha ido así, chavales. No le digo nada más. Y nos metemos en la cuarta posición, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? Con un partido de menos respecto al Celta, ¿eh? Ojo, cuidado. Pafundi en corto para Guinei. Aguanta ahí el brasileño. El 8 otra vez para el italiano. Se combina a Gray. Gray con Miranda. Le va a Guinei que conecta a Pafundi otra vez. Abajo y gol. ¡Vamos! 2 a 0, chaval. Let's go, ¿eh? Buena jugadita de córner. Se suelen ver más goles de jugadas de córner. Pseudoelaboradas, ¿no? De jugar en corto y combinar que las que van directas al primero o el segundo palo. No sé si a vosotros os pasan vuestras partidas, pero yo es un poco el feedback que estoy recibiendo en la mía, ¿eh? Y eso que está jugada se supone que la de jugar en corto es la que hago con menos frecuencia, ¿eh? No sé si eso tendría que ver o algo y les pilla un poco en bragas a la máquina, no sé, ¿eh? ¡Nice, enorme! ¡Qué bueno verte de vuelta, tío! No sé si ya te felicité el año, pero en cualquier caso, feliz año, tío. Y muchas, muchas gracias por ser Tirewan esos 11 meses, ¿eh? ¡Feliz año nuevo! Vamos ahí. Igualmente, tío. Otros 11 meses más apoyando el contenido. A uno del año, tío. Muchas, muchas gracias, nice. Espero que todo muy bien, tío. Estés pasando unos buenos días ahí en familia y con amigos. Y me alegra verte por aquí, nice. Abrazo enorme, tío. ¿Qué dice el Ricky? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mañana hay hat-trick. ¿Qué dice? Vamos ahí, chavales. ¿Qué dice el Niji? Muy buenas. Bueno, bien, ¿no? Voy a hacer cambios que se me olvida. Estamos ahí montados en la greineta. Y claro, facilito por ahora, ¿no? Vale, Pobega por Cávara. ¡Ojo! Jaibel, enorme. Muchas, muchas gracias, tío. Por ese pedazo de Prime. Llega el tren del Haib a uno de los dos años, mi hombre. Jaime, ¿eh? Titán, ¿eh? Muchas, muchas gracias, Jaime, tío. Por la voz. A veces un montonazo. Abrazo enorme, tío. Vale, hago los cinco cambios ya del tirón. ¿Cómo estamos, eh? Qué alegría, tío. Ver la comunidad tan activa y suporteando todos tanto, tío. Para mí es un orgullo. Ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, ahí está Avilés. Se la lleva de Sporting arriba. Hacemos ya los cinco cambios. Avilés es el que avanza por la derecha. Toca hacia Jonathan. Este con Diego. Cele tapona. El balón que le va a Rosado. Cuidado que la tiene Avilés. Mano a mano. ¡Al palo! Uf, Hansen ha hecho... Haciendo ahí la estatua, ¿eh? Ha hecho ahí un raro. Ahí, Hansen. Bueno, había falta por ahí de Rosas. Cortan el contragolpe. Y aquí termina la jugada, parece, ¿no? Bueno, voy a poner equilibrado ya. Tenemos ahí una jugada. Ahí está Miranda con Jano. De nuevo otra vez el zurdo. Toca Cakeret. Otra vez Juanito con ella. La combina atrás para Riyad. Este con Miranda. Cakeret. Entre líneas. Varane tapa. Varane en el Sporting, loco. No mire. No mire el once, tío. Se me pasó, ¿eh? Madre mía. Detalles ahí, ¿eh? Pafundi en la derecha. La aguanta la... Filtra para Martínez, que no sé cómo encuentra el hueco, tío. Madre mía, este hombre, tú. Es una locura, ¿eh? 6'2, ¿eh? Yo creo que mérito del Sporting, que la ha sabido frenar. La ha sabido hacer un marcaje ahí férreo. Pero aún así Martínez es Dios y ya estaría, ¿no? Ahí se ve la calidad de los delanteros buenos, tío. Ah, es el hermano de Varane. Vale, vale. Ya decía yo, digo. Joder, ese tío, ¿qué hace ahí, tío? Por cierto, nivel 1 del Trendel High, el 62%. Le han cambiado el color, ¿no? Están fumando almendras la gente de la plataforma morada, ¿no? Bueno, Arida iba tremendamente flying, ¿eh? Debería tener 44 años. Tantos no, ¿no? Sí, si fuera Varane tendría 44. Tías. Sergi Vives del San Andreu. A ver si salgo aún en mi equipo. Bielel, tío. Ya sabéis que solo busco jugadores siempre que utilicéis las recompensas del canal. Con los puntos que vais farmeando, pues me lo pedís y yo os busco. Porque si no, imagínate, sería esto una teletienda, por así decirlo, ¿no? En vez de ver una partida en cuanto al avance. Así que simplemente por el stream farmeas puntos, me lo pides cuando tal y yo le echo el ojo, ¿no? Muy buena, Chetik. Ahí recibe Jano, la pega y gol. ¡Vamos! Ah, brutal, ¿eh? Qué facilito, ¿eh? El Trendelado Caps tiene una probabilidad de saltar muy baja. Poquísima. ¿Ah, sí o qué? Hostia, no sabía yo de esa mierda, ¿eh? Tren del Capa Dorado. ¡Ostras, eh! Pues ni idea, tío. Yo pensaba que es que lo van cambiando cada equis tiempo. Estoy un poco yo fuerilla, ¿no? Estoy un poco fuerilla yo, ¿eh? Bueno, pues ahí estaría, ¿no? Buen partido. Te digo que estoy muy contento. Y avanzamos, pues, que la verdad que hemos jugado con tremendo nivel, ¿eh? Me ha molado, ¿eh? Entro el resultado ganamos. Prácticamente todo el mundo aceptó. Menos un guarrillo por ahí, Frank. Eres muy, muy perrillo, ¿eh, Frank? Una que ya te vale, Frank, ¿eh? Intentar meter ahí la dobladilla, ¿eh? Por si acaso colaba, ¿eh? Muy feo por tu parte, Frank. Bueno, por aquí Garitano va a intentar seguir mirando hacia adelante. Mucho ánimo, Garitano. Movido el partido del Real Betis-Milan. ¿Cómo? ¿Debido al Betis-Milan? ¿Pero nosotros cuándo jugamos contra el Milan? Espérate, que me estoy perdiendo. ¿Eh? ¿Qué es esto, chicos? Ah, Milan Sub-20. Hostia, me están metiendo ya unas historias en la cabeza. No, nos han cambiado esto de fecha, ¿no? Yo empiezo a tener dudas de qué está ocurriendo aquí, chicos. Confirmamos que el de los calendarios es becario, ¿eh? Por favor, becario no, chicos. Hasta altura no, tío. ¿Ahora qué hago yo? El 23, tío. ¿Dónde me han puesto ese descanso? El 23 de marzo. Aquí, me tiro una semana sin hacer nada, ¿no? Qué bien. Bueno, voy a seguir metiendo defensa y a meter por ahí un partidito amistoso. Qué absurdez más absurda, ¿no? De verdad, es lamentable. Vale, voy a poner menos reputación extranjera y meto por aquí algo que se pague bien. El Austria de Viena, mismamente. A ver qué les parece. Vale, les dicen que sí. Metemos trabajo defensivo a preparar la siguiente semana. Y meto revisión, compromiso, cohesión. Por aquí un poquito de portería, penaltis y rutina. Y lo vamos trabajando ahí un poquito y ya estaría, ¿no? ¿No tienes quitado lo del sub-20? ¿Qué es lo que tengo que quitar? No sé qué hay que quitar algo por ahí o algo. Ya decía yo que la máquina se ponga almendras. Es raro, no sé. Se han calentado, ¿no? Es bastante extraño. Pero bueno. Yo cambié responsabilidad. No sé si te refieres a eso. En cuanto a responsabilidades de los empleados o algo así. Eso lo cambié. Pero de vez en cuando me siguen trayendo aquí historias raras, ¿no? Vale, pues ahí hablan un poquito de la hostia de Viena. Que va a ser el rival que se viene ahora de amistoso. Así que bueno, a ver qué tal, ¿no? Responsabilidad. Sí, sí. Eso lo cambié. Eso lo cambié. A mí lo que me está matando es el bug de los empleados que se quitan ya cuando los despiden, tío. Es una mierda eso, ¿eh? Pero no sé si en la partida de la Ipsit no ocurría. Igual lo han metido en la... O sea, pues un bug que ha salido en la última actualización o algo, ¿no? Carcense va a fundir el equipo a la semana. Y aquí contra el Celta, pues igual. Meto trabajo. Iba a meter trabajo de ataque en realidad, porque le voy a jugar defensivo, ¿eh? Bueno, hay que decidir cuál va a ser el partido que jugamos en casa. A ver, por aquí meto portería, penaltis y rutina y esto para allá. Vale. Más cositas. A ver, calendario. Hay que decidir ya lo que se viene. Vale, voy a querer por ahí encuesta. Y pongo aquí decider y ponemos Celta, Español, Tenerife. FC, Barça y Real Madrid. Flipa, chaval. Vale, pues ahí tenéis la encuesta. Un minutito para que votéis el partido destacado de este mes, de Liga. Y ahora cuando termine ese, haré otra encuesta para ver qué queréis jugar. Si le ha ido la vuelta de la Champions. Vamos para allá, ¿no? Vamos avanzando a ver qué tal. En principio, guay, ¿no? Voy a mirar otra vez lo del tema de la Liga. Mira, justo aparece aquí. Seguimos. Ahora tenemos dos partidos menos que el Celta. O sea, que no cunda el pánico, que les podemos adelantar sin problema. Y acercarnos bastante, de hecho, al tercero, que es el Villarreal. Ya luego hay una diferencia notoria. Además, el Barça está también con dos partidos menos. Así que, bueno. De hecho, uno de los que tenemos que jugar es contra el propio Barça. Así que habrá que ver un poquito, a ver qué se puede hacer por ahí. Vale. Pues aún no ha salido por ahí la encuesta. A ver qué sale. Todos tenemos el partido contra el Austria. Y aún una semana de preparación ahí contra el Celta por delante. Así que, bueno. A ver si no hay lesiones por aquí. Y a ver si aprenden pronto lo del tema este, lo de la especialidad. Tío, quiero... Es algo que tengo pendiente, ¿no? Es como propósito, ¿no? Acción para 2024. Empezar a entrenar especialidades. Tío, los jugadores. El Celta, ¿queréis que sea? Vale, me parece guay. Me parece guay porque es partido en casa y es un rival directo. Así que me parece interesante. Voy a hacer, por tanto, la otra encuesta. A ver, decide... Vamos a poner ida o vuelta. Vale, a ver qué queréis contra el Leipzig, chicos. Ida o vuelta. Vale. Ok, avanzamos. Me están llegando aquí un montón de mierdas. Ahora un poquito por aquí del Celta. Con Hendrik aquí. Y Jackson, tío. Aunque Jackson 30 años y tal. No le ha... No le ha cuidado mucho la partida, ¿eh? Parece. La for follow, Jandro. Bienvenido. ¡Ojo, Dani! Enorme. Muchas gracias, tío. Con el tier one y esos ocho mesazos ahí, ¿eh? Se vino. Go, go, go. ¿Qué dice, eh? Mucha, mucha más fue el apoyo, tío. Se hace un montonazo. Espero que lo tengo muy bien. Fuerte abrazo. Y encantado de tenerte por aquí un mes más, tío. Enorme, ¿eh? E Ignacio también tienen aquí. ¡Guau, Ignacio, eh! ¡Guau, eh! Muchas, muchas gracias, Dani, tío. Ojo, Ignacio, ¿eh? Me gusta más Ignacio quizá que la delantera incluso. Me parece un centralaco brutal, ¿eh? Y este tío... Oye, tiene equipazo, ¿eh? ¿Y Buscovich? No sé quién es. Bueno, no está mal. Presqueccionista y tal. Tiene cositas, ¿eh? El equipo este, ¿eh? Me traen aquí a Moukoko. Bueno, se puede quedar en su casa Moukoko, ¿eh? Te voy a por YouTube. También me paso por aquí. Gran Alejandro, el tío. Pues, oye, como digo, no eres el único que está ahora animándose a venirse por aquí por la Palafora Morada. Así que, oye, bienvenido por aquí. Espero que disfrutes del contenido por aquí también, ¿no? Colwell, Ignacio. ¿Pero este Celta qué carajo es? Pues es un Celta que da bastante problema, yo creo. Fariñas de Vigo. ¿Qué pasa, Alex? Me tengo que ir. Después sigo viéndolo desde YouTube. Un abrazo, Alex. Y que vaya guay, tío. Mientras no le pongas 50 especialidades a cada uno, verás tú. Sí, sí, voy a pasar de no poner ninguna a reventarle a especialidades, ¿eh? Y que sea peor, ¿eh? Pero bueno, la clásica, ¿no? Grey, que como buen inglés que es, no aprende el idioma, le cuesta un poquito. Así que, bueno, le volvemos a mandar ahí otra vez al cursito, a la academia por las tardes. Y aquí nos meten un montón de historias. Llegan canteranos. A ver qué llega por aquí, chicos. Oye, este chaval... A nivel de proyección da un poco de asco, pero es consistente y tal. No está mal, ¿eh? Para la mierda que suele venir. Ya que llega uno decente, van, 120 millones. ¡Cañados! Esto fuera, tres años. Y ya está, arreglado. Ángel Blanco. Oye, también es consistente y tal, Ángel, ¿eh? Y ya tiene mejores números a nivel de progresión y eso. Vale, pues se viene. Jorge, no me gusta. Eloy, tampoco. Daniel, no. Rafa. No. Y ya los otros no los miro. Bueno, han llegado dos, ¿eh? Oye, después de tres años aquí picando piedra, algo es algo, ¿no? Tampoco es que sean increíbles, pero bueno, algo es algo, ¿no? Ojo, se anuncian los chicos maravillas. Granados del Villarreal, el top uno. ¡Dios! Qué barbaridad, tío. Ahí los veis, los paso poquito a poco por si queréis mandar ojeo por ahí alguno, ¿vale? Ojo, cacá, ¿eh? Bueno, ahí los tenéis, chicos. Pues el link quiere mandar un ojeo o alguna historia. Y este hombre, nada, este hombre se pira libre. Otro en el Tenerife en el top 10, pero ¿qué comen en el Tenerife? Huele raro allí, ¿eh? Huele raro. ¿Qué comen o qué se meten por la nariz? ¿De qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenido. Raro, raro. ¿Qué pasa, Lío? Muy buenas. Moukoko es Dios. Este año parece mejor, ¿no? Que otros años. Pero bueno, con Martínez, ¿quién conoce a Moukoko, sabes? Da igual. ¿Alguna de esos termina contrato o está a punto de los 15 millones? Es un regalo. Podría ser, de otros dependerá. Yo no entro, pero ya sabéis. Si mandáis ojeo, le mandamos un ojeo. Bueno, ahí está la directiva, la afición contentos. El ambiente es bueno. No hemos llegado a tener cohesión en excelente, ¿eh? Me sorprende. Yo pensaba que llegaríamos, ¿eh? En realidad, a nivel de dinámica está todo muy bien. Vale, el Betis favorito para el partido. Fekir no deja elogiar a Pafundi como para no. ¿Tendrá, tendrá perfil? Fekir es segundo entrenador en paro, ¿eh? O sea, nunca ha trabajado, ¿no? Se retiró en la 28 hace cuatro años y ahí le está pegando el sol en la frente, ¿eh? La verdad que no me sorprende, ¿eh? Bueno, imagínate, ¿no? Ficharle ahora que te pida de cuerpo técnico que vaya la familia de la novia, su familia, la familia del vecino. Se podría liar, ¿no? No hay tanto hueco, ¿no? Bueno, Atletic, Real Madrid y nosotros que nos vamos. Creo por ahí predicción y vamos al partido contra el Zilta. Vale, por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que le voy a jugar de tú a tú. Pero si tal luego cambiamos. O cambio de entrada. Cambio de entrada. Sí. Vamos a meter a Kakeret. ¿Luego tenemos una semana de descanso? No, tío. Pues al loro, ¿eh? Vale, metemos a Abde por aquí y vamos así, tío. No puedo hacer más. Vamos a ir así. Es un partido jodido, tío. A nada del encuentro de Champions. Pero da la posición de Champions que tenemos y tal. Tengo que arriesgar dentro de lo que cabe. No puedo rotar todo lo que me gustaría, ¿no? Así que vamos a darle caña. Partido contra ese Zilta. A ver cómo va la historia, ¿no? El top 50 es un chino. Me decían por ahí. Hay quinto del Villarreal en el top 50, ¿no? Hay cinco del Villarreal en el top 50. Ostras. No jodas. Luisaco, muy buenas. Nada, volando, ¿no? Todo lo que no nos sale a nosotros le sale a ellos, ¿no? Ahí está el plantel rival. No llevan a los dos defensas buenos que vimos. Tampoco llevan al delantero ese que no recuerdo quién era. El Martínez. Igual porque están cansados y están forzando para Europa. No lo sé. Pero bueno, esto ya arranca. Vamos a ver qué tal, familia. Animar, ¿eh? Otro hemos salido con un estilo más defensivo. Así que bueno, poco a poco, con calma, hemos tenido ya un par de ocasiones. Quiero que ellos van a jugar al puro contragolpe. Así que si además vamos defensivo, si ganamos la posesión, tampoco me preocupa, ¿eh? Si el resultado queda en empate, pues tampoco estaría mal. Aunque ojalá ganarles, ¿no? Miranda. Ahí la cuelga el primer paro, Pobega. La saca Michox. Es cuero que le va a Abde. Ahí la aguanta el 7. Conecta atrás para el zurdo Miranda. De nuevo otra vez la bola que le va a Abde. Aguanta bien la presión y cede para el carlero. Este la pone a Guinei. Guinei que encara. Intentó el regate, no le salió bien. Es cuero que recupera otra vez la zaga del Celta. Sabac se la quita de en medio. El portero la manda arriba y es Caker el que toca para Pobega. Guinei con Florian. Aguanta el 10 del Betis. Más de Florian. Intentó el 1 para 1 otra vez. No ha salido bien. Es cuero de carreira. Están teniendo problemas en la salida y creo que vamos a beneficiarnos de ello, ¿eh? Tiene toda la pinta. Karsensen en la derecha, en cara. Cambia el ritmo. El 2 la filtra. ¡Abde! ¡Gol! ¡Vamos! Abde es el suplente que todo entrenador querría tener, ¿eh? No sé si esto nos lo van a dar como legal. Yo ya metí ahí el pitito, pero a ver, ¿eh? Hendrik titular. Pero no es tan bueno, ¿eh, Hendrik, eh? ¡Venga ya! ¡Rata! Estará como el hombre. Nada, en verdad tenía dudas, ¿eh? No sé yo, ¿eh, Hendrik? A ver, si este partido conseguimos ganarlo, de nosotros depende casi, casi, si lo hacemos bien en esos dos partidos de menos, que ya podemos, digamos, asegurar cuando nos pongamos igualados a partidos respecto al Celta y al Athletic, la plaza y en Champions, ¿eh? Se decide todo en estos tres partidos, contando este, ¿no? Madre mía, Abde, tío. Abde ha dicho, bueno, no te preocupes. No te preocupes, Alejandro. No, tranquilo. Que me den el balón ahora. Se van a cagar. Voy a hacer un kick of leach que se van a hacer caca encima. Estaría, hombre. Me han cabreado. Se acabó la mierda, ya está. Estaba yo muy tranquilo en el banquillo. Es que... Es que mira que avisé, ¿eh? Al final... Bueno, bien, ¿eh? Me gusta. Y decirles que sigan así, que es tan increíble, pero que siempre lo pueden mejorar. Y venga, segunda parte de animar, chavales. A por ello, ¿eh? Hendrik titular es... Hendrik es malísimo. Yo solo conozco un tal Martínez. Ahora te haré unos buenos ojeos. Eso es. Que así ayudáis a... A que la cosa fluya. Oye, que el Guinei lo ojeaste en vosotros y menuda bestia, ¿eh? Martínez salió por la cara, pero Guinei fue creo que algo vuestro, ¿eh? Ahí está... Supongo que Guinei lo sacaríes de los Wonder Kids. Digo yo, ¿no? Porque fue en plan, ojeame a este. Y nada más salir, fue en plan, madre mía, qué bestia, ¿no? Schwellberg. Ahí la perdía. Pobega recupera y le trae al atrás con el sudafricano Cele. De nuevo, otra vez con el recuperador. Este atrás a Hansen. ¿Qué clave fue el tema de meter un interior mixto en lugar de un recuperador de apoyo, eh? Cambió totalmente el control en el centro del campo, ¿eh? Hansen para Cele. Bueno, la liada. ¡Ay, Dios mío! Y Hansen ha metido el paso con la pierna izquierda, ¿eh? Estamos trabajando en ello, chicos. Progresa adecuadamente, ¿eh? Bueno, ya hay que irle más. Es lo que hay. Es el Celta y aunque vayan con suplentes reservas, dan guerra, ¿no? Schwellberg. Ahí está con ella. Toca hacia Hettlesen. Hettlesen hacia Carrera. Cuidado que va a meter un centro rápido. Lo hace. Remate y gol, tío. Y esto no es fuera de juego. Estaba el tío esperando en el palo, macho. No me gusta, ¿eh? Cambiamos el enfoque, tío. Y ofensivo. Vamos a pedirle más y a para arriba, ¿eh? Se acabó la mierda esta ya, ¿eh? Sele para Kerstensen. Pensaba que sería suficiente jugando como estábamos jugando, pero parece que no, ¿eh? Más vale que espabilemos porque... No sé yo, ¿eh, Rick? Bien ahí Kerstensen robando. Hendrik sin hacer nada, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde está Hendrik? ¿Aquí o aquí? Y Kageret para Kerstensen. Bueno, pues Hendrik se cabrea, ¿eh? Cuidado, cuidado que se cabrea el bicho, ¿eh? Ahí está T. La pone a Strand Larsen. Corta bien ahora a Cele. La eleva. Balón largo que tapa a Graguera. Graguera para Sabak. Sabak con Michoques, creo que es, ¿no? Este con Pacheco la tiene. Swetberg. Se cae jugada como quiere el Celta, ¿eh? Tío, y eso que le metió presión arriba ahora, ¿eh? Pero le da todo igual, ¿eh? Hendrik parece que juega de extremo, ¿eh? Bueno, es que con el Larsen ese que lo remata todo. Qué barbaridad. El Larsen de mierda, ¿no? Qué asco da, ¿no? El Larsen este. Bueno, cambios. Hay que ir a Champions ahora y este partido cada vez está más complicado, ¿no? Má lejano. Y Abde por Balogun. Me quedaría un cambio más. Por aquí, ¿cómo está esto? 6'3 de Cele. Que parece que no levanta mucho cabeza. Y está algo cansado. Bueno, mira, aprovecho y meto por ahí a Pascal. Y confirmamos. Tengo nada en contra del Betis. Me gustaría. Me gusta, pero siempre vas a jugar con el Betis. O piensas cambiar de equipo alguna vez. Por saber. Nada más, crack. Luisaco, pues dependerá del futuro. La idea es que ganemos la liga. No necesariamente siempre en el Betis. Pero bueno, de momento estoy tranquilo. Estoy cómodo aquí. No tengo prisa en irme. Así que ya se verá. De todos modos, tienes exclamación FM Reglas ahí en el chat. Para saber cuándo podemos recibir una oferta. Cuándo podemos buscar otro equipo. Por si quieres ver por ahí cosillas. Pero de momento, lo que se viene a nivel de corto o medio plazo, yo creo que está bastante ligado al Betis. Tenemos jugada. Karsensen con ella. Recibe Balogun. Cambia el ritmo ahí el americano. Más de Balogun. Llega hasta el final. Centro que tapa Pacheco. Es cuero de Xaver. Xaver con Pacheco. El balón que le va a Colwell. Bienvenido, por cierto, a Christian. Ahí está Chad y Riad que recupera en el centro del campo. Juega a la izquierda para Dharami. Queda prácticamente nada para el final del partido. Encara Dharami. Ahora atrasa hacia Kakeret. Recibe Jano. Acaba perdiendo Xaver. Se la quita de en medio. Y la vuelve a ganar Strand Larsen. Aunque recupera Kakeret. Dharami. En la banda izquierda. A ver si recortamos al menos. Balón al segundo palo. Balogun no llega. Colwell la rechaza. Cuero que le va a Karsensen. Penetra al 2. La pone a Balogun. Remate fuera. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Lo saqué de los Wonder Kids. Lo saqué captura del top 50 y le mandé. Amigo, mira, pues ahí está el dato. Hay que tener en cuenta alguna dasis cifra más importante en el delantero a parte del remate. Porque tengo a Sirky y no mete muchos goles. Dexter, sí. El remate es solo un punto a tener en cuenta. Hay que tener todo lo que te viene, digamos, dependiendo de la posición en la que juegue, dependiendo del rol que le estés poniendo para esa posición, pues tendrás que tener en cuenta principalmente los valores de color, digamos, amarillento y luego los azules como secundarios. Todos influyen. Incluso alguno que puede ni siquiera estar remarcado. Pero a priori, pues lo que más te ponga para el rol pues será lo más importante. El remate no es solo lo más importante, ¿no? Puede tener mucho remate, por ejemplo, decidir mal y que no meta luego ni una, ¿no? Vale, pues caemos contra el Celta. Y en la Predi, Frank se forra. Esta vez le ha salido bien a Frank. Menudo chaquetero, ¿eh? Bueno, pues el juego quiere darnos un poquito de chicha, ¿no? En la liga. Darnos un poquito de jugueteo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué dicen por aquí? Bueno, venga, que sí, que la charla ha sido dura. Lo que queráis. No me rayéis la cabeza. Bajamos a la sexta posición, pero claro, como digo, si ganamos los dos partidos que tenemos que jugar nos pondríamos igualados al Celta ahora. Mierda por eso. Porque no sé si en la diferencia de goles se la tenemos ganada. No sé cómo nos fue en el primer partido. Nos ganaron 3-1. Hostia, pues se complica, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Esto lo ha hecho el juego a posta, tío. Parar por culo, ¿eh? 100%, ¿eh? Jugar así en casa, de esa manera, tío. Bueno, es lo que hay, ¿no? Vale, por cierto, ¿qué salió de la encuesta? De la última. La he ido a la vuelta. ¡La vuelta! ¿Queréis jugar el partido de Alemania? Vale, ok. No sé yo lo que habría decidido aquí, sinceramente, ¿eh? Yo creo que a lo mejor Ida habría sido mejor jugando en casa, ¿eh? Sobre todo viendo cómo nos fue contra Arsenal. Pero bueno, ha sido cosa vuestra, así que la vuelta será lo que juguemos. Vamos para allá a ver qué tal. Vale, hablan por aquí de Karsensen, evaluar los candidatos. Le digo por ahí que bichen a lo que ellos quieran. Y en principio, poca cosa. Iremos ya directamente al partido, parece, ¿no? Bueno, candidatos. Y sí, vamos al encuentro. Voy a jugarle evidentemente positivo a esta peña. Darami fuera. Y no hay más que decir. Vamos para allá y a ver cómo sale esto, tío. ¡Vamos! Ganamos 2-1, tío. ¡Ostras, eh! Vale, no es malo, ¿eh? No es malo el resultado, ¿eh? Y ahora descanso por aquí tres días hasta peña. Vale. Este hombre brilla, el elogio. Y ojeo por ahí que me habéis puesto. Vale. En don gala del Brujas. El Brujas suele sacar cositas, ¿eh? Vale, pues le meto por aquí informe completo. 31 millones, ¿eh? Recuperador. Dependerá también la calidad de marcaje que tenga y tal. Pero no tiene malos números, ¿eh? Un poco justo en el sacrificio. Pero es profesional y tiene 19 años. Tiene buena pinta, ¿eh? El colega, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Vale. Guinea alcanza el límite de tarjeta. Sancionado. Se pierde el partido de vuelta contra el Leipzig, tío. ¡Ostras, Guinea, tío! Bueno, jugará de igual, pero telita, ¿no? Ahora aquí voy a derrotar aquí lo más grande, ¿eh? Lo bueno es que es contra el español. Bueno, lo bueno. No sé yo. Porque tampoco es tan bueno, en verdad, ¿no? El club no se lo puedo permitir. De acuerdo, lo entiendo. Y para adelante. Ole. El español va octavo y fuera de casa. Pero me da igual, ¿eh? El Betis favorito para el partido. Tengo que rotar. Todo el que esté un poquito cansado, rota, ¿eh? Vale. Lo que vamos a Martínez, que está entrenando como un titán. Me da coraje. Tenga que entrar aquí para ver si están haciendo el entreno y eso, ¿no? Ahora está un poco ahí rayado, ¿eh? Subo y baja. Pero bueno, eso es normal, ¿eh? Cuando llega ya al punto este tan bestia que tiene. ¡Otro más! ¡Ojo, eh! ¡Ojo los punteles, eh! Va fuerte el Ricky hoy, ¿eh? Del Midland. Vamos para allá. Este de aquí. Este aparentemente que es... ¿Qué cojones? Un delantero con 16 en cabezazo y que mide unos 76 y alcance salto 6. Muy random, ¿no? Es este, sí. Este lo veo un poquito más EFE, ¿eh? La verdad. Pero bueno, a lo mejor luego sorprende, ¿eh? Kaká, del Internacional. Vamos ahí, ¿cómo estamos, eh? Os animáis, ¿eh? Bueno, este tiene detalles, ¿eh? Este directamente no está a la venta, ¿eh? Este interior mixto, a mí que me cuentas de mesala, loco. Uf. No a la venta, ¿eh? Pero a lo mejor tiene cláusula o algo, ¿no? Ah, que lo tiene contratado el Oporto. Lo han fichado ya, tío. Hijos de perra, ¿eh? Lo han fichado ya. Lo pasa que lo han dejado cedido en el equipo en el que lo compraron, probablemente, ¿eh? Vale, pues a rotar, como digo. Collado. Struik. Sterkiew. Loco. Kakerec. Jano. Abde. Aquí voy a poner a Darami porque a Abde le quiero fresco para el siguiente partido, ¿eh? Aunque en realidad está fresco como tal, ¿eh? Creo que lo voy a poner igual porque son demasiados suplentes y se puede liar. Voy a meter a Cámara aquí también y para Fundi, tío, le rotaría, en verdad, ¿eh? Igual metería a Abde por ahí y meto aquí a Darami que está mejor, con mejor forma. Redondo lo voy a cambiar por Grey. Y... Y voy a poner estilo equilibrado porque no me cío ni un pelo, ¿eh? Vamos a darle caña y a ver este partido que tal contra el español. Vale, voy para allá. Ahí he puesto los dos el mismo, ¿no? Amadio. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué pasa, chico? Muy buenas. 3-0 nos meten, tío. F. Bueno, Lucas Amadio Tucumán. Ahí está. Usted tiene buena determinación en su orificio. Tiene bastante físico. Entra así, eso va justito. Es un carriero. A ver el centro que tiene y tal. No tiene mala pinta, ¿eh? De entrada. Y ya sabéis que carriero ficharemos... Bueno, viene Neko Williams, pero podría ser tutelado de una, ¿eh? Por él, ¿eh? Nada, nada, nada. Es lo que hay, ¿eh? Se perdió, se perdió. No, venga, va. Décima del Niewels. Ah, que ha sido ahí un acto reflejo, ¿eh? Venga, va, va. Te respeto, te respeto. Uy, este, tú. Este es por la banda izquierda. Uf, este me gusta más que el otro, ¿eh? Vale, buen ojeguito ahí, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Vaya bichos, ¿no? ¿Qué son esos círculos con dibujos en la ficha del jugador? Es cosa de la skin. Es, digamos, la skin como lo llama, ¿no? Bueno, no es como tal la skin. Muchas veces son... Yo supongo que es aquí lo del director de orquesta y estas cosas. Pues te dice, digamos, en lo que son buenos, ¿no? Por ejemplo, este striker, ¿no? Te dice un poco... Digamos que ya te lo catalogo de una manera y te está hablando un poquito de cómo se perfila el jugador como tal, ¿no? Digamos. Es un team más que tiene la skin. Está guay por eso. No le doy mucho uso yo, pero vamos. Es un extra, por así decirlo, ¿no? Bueno, doble partido, doble partido. Críticos, pero ese... ¿Quién coño es? Me tienes que decir el equipo. A ver si solo hay uno. ¿Será este? Supongo, ¿no? ¿What? Segundo delantero extremo, ¿no? Bueno, pues, de centro a justito. Sí, es este. Madre mía, tú. Qué barbaridad, ¿eh? Mezaros del Arsenal. Este de aquí. ¿What? Este creo que... Es que, claro, de los equipos grandes es complicado. Este chaval ya lo habrán fichado, ¿no? Claro. Claro, lo ficharon por menos de un millón de Eslovaquia. Y, claro, ha sido llegar y hasta luego. Cien millones. Ahí, ahí. Ya lo veo perfecto, ¿eh? Que gastéis ahí puntillos para los geos. Para eso están, ¿eh? Y, además, ayudáis a que nos vaya mejor en la partida. O sea, que bueno. Ahí vamos, ¿no? Al final es una forma muy buena de mejorar, por así decirlo, en tus partidas. Cuando tienes, digamos, la capacidad económica de poder fichar New Jens. Yo creo que todo el mundo en sus partidas les manda a ojear a los New Jens. Aquí, pues, para hacerlo un poquito más difícil depende de vosotros, ¿no? Mira, aquí está Kaká. Pero, bueno, Kaká ya está cedido y tal. O sea, no se le podría fichar en cualquier caso. Lo fichó el Oporto. ¿Qué es esto? Ah, ha salido el Oporto. Lo que pasa es que me han ido cediendo y tal. Vale, 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 vale. No me esperaba yo esa, ¿eh? Bueno, no es malo. No es malo, pero como digo, lo tiene el Oporto y le van a pedir ahí una sangrada. Así que pasan, ¿no? Yo soy amigo de la hija de Chimo. Hice por ahí Luis Alco. Pero ir a equipos bajos que valdrán menos. Claro, si pilláis de los tops, pues es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, oye. Igualmente se le ojea, ¿quién sabe, no? Si os apetece, para adelante, ¿no? Beneficios y pérdidas de la liga. Bueno, somos de los que ha perdido, pero menos ha perdido, ¿no? No está mal. A nivel económico, por cierto, lo estamos viendo ya muy poquito. Ni tan mal, ¿eh? La temporada actual 57 y aún no nos han dado premios de final de temporada y todo el rollo. O sea, vamos realmente bien, ¿eh? Vale, chicos, pues se viene, ¿eh? Creo por ahí predicción. Viene el partido en el que todos tenemos que hacerlo bien, ¿eh? Tanto en cánticos como por parte de los jugadores. Veremos a ver cómo va el asunto. Buah, ya tiene Kinei cuatro estrellas, ¿eh? Madre mía, Kinei, ¿cómo va tú? Vale, esto está perfecto. Vamos con estilo equilibrado de entrada. No sé cómo va a jugar el rival. Voy a ponerle equilibrado por si me va full contragolpe y se lía parda. Y lo dicho, vamos a por ella a muerte. Ha merecido la pena, yo creo, el tomarnos el descanso de haber rotado tantos jugadores en el partido del español. Que, joder, estamos a un paso de irnos a la semifinal de la Champions League, ¿eh? Porque poco se habla, ¿eh? Y la liga se pone complicado, ¿eh? Con la derrota contra el español aún tenemos esos dos partidos pendientes, pero no es contra el Barcelona. Así que, bueno, habrá que ver. Pero igualmente la quinta plaza por promedio igual puede que vaya también a competición de Champions la temporada que viene. No conozco prácticamente nada del Leipzig, ¿eh? Ahora luego le pego el ojito a los que me habéis vuelto a pedir por ahí, ¿eh? Me habéis puesto por ahí un par de ojeos por lo que veo, ¿no? Vamos a por ello. Que no se diga. Saltamos esto y con todo, ¿eh? Venga, que se viene. Vamos a animarles. Ay, se lo toman mal, claro, porque tienen en cuenta el global. Qué coraje me da eso, tío. Bueno, no pasa nada. Han tenido ellos una ocasión, ¿eh? Ahora la posesión empieza a variar. Dos ocasiones otra vez. Cuidado, ¿eh? Ellos tienen que salir a reventarnos. Pero yo no quiero darles tanto terreno nada más empezar el partido. Igual la segunda parte pongo el otro estilo, pero para empezar creo que está bien así, ¿eh? Les pediría un poquito más, tío. No sé, tenemos jugada. Shoukens con Bitxiao. Este para Sativerger. Yo creo que prácticamente todo el equipo quitando a Seimen y Morgaya. Serán Nguyen, ¿no? Morgaya para Sativer. Cuidado que la puede liar ahí la salida a Seimen. Ah, buenísimo los pies, ¿no? Baciabu. Ahí la aguanta. Y cede para Shoukens. Este con Sativer la tiene al Turki. Para Baumgartner, que también es real. Turki para Alessandrini. Remati gol. Mauro Alessandrini. Este no es el... Ah, este no es. No sé quién es. Pero se complica, tío. Les he pedido más, ¿eh? Deberían de reaccionar ahora. Joder, otra más. Rous la cuelga al primer palo. La saca Pobega. Balón a Sativer. Chilena que va a las manos de Hansen. No me gusta esto, ¿eh? Voy a meter Cauto. Y ahora cambio la táctica en la segunda parte, ¿eh? Voy a decirles que no me ha gustado nada lo que he visto. Que dependía de lo que hiciéramos. Y ahora ya no dependemos de eso solo. O sea, de nosotros mismos, ¿no? Venga, hombre, va. Se puede. Hay jugadita ahí. La tienes a la... La jugada para Alessandrini. Ni el autor del gol de partido que de momento iguala el global. Alessandrini que recibe arriba. Remate y golazo. Venga ya, tío. Espero que la anulen, ¿eh? Joder, el Mauro ese, ¿eh? ¿Qué pasa, Óscar? Muy buenas, bienvenido. A ver qué deciden. Anulado, menos mal, ¿eh? Voy a pedirle más, tío. No me está gustando nada esto, ¿eh? Va a meter equilibrado. Qué mal pinta esto, tío. Hay jugada. Venga, va, va. Que no se diga. Miranda atrás para Gray. Ahí está el 19. Aguanta el inglés. No está jugando mal partido dentro de Kabel. El que peor está jugando es Pafundi. 6'2 de mierda, ¿eh? Miranda a la banda izquierda. El 3 que la cuelga. La saca Shoukens. La pilla Salah. Balón para el Leipzig. Ahí la sacan jugada. Morgalla para Guirov. Balón que le va al Turki. Recibe y juega Rose. Bueno, venga ya, tío. No me jodas, tío. ¿En serio vas a determinar el devenir del partido con esa mierda, tío? Qué ascazo, tío. Qué ascazo, tío. No. Pues dependemos de una contra que llegue o algo Voy a hacer cambios Va a salir Martínez por Colombo Abde no va a salir Jano también está en la mierda Entra acollado, entra motivado Nada, la robada, tío Y va a entrar Kakeret también Venga, va, tenemos córner La tiene Florian En corto para Abde, recibe la cuelga El segundo, Sele Ay, tío, nos rematamos una, loco Karstensen Ahí la atrasa, balón que le va A cámara, recibe Sele Fíltrala antes, hombre Ahí la juega rápido para Abde, la mueve el zurdo Más de Abde La esconde y atrasa Karstensen En cara al 2 Más del diestro Se frena, recula y juega para cámara El que entra ahí Para tapar ese boquete en la zona de recuperación En el centro del campo tras la roja de Apovega Karstensen por dentro buscando a Abde Mala entrega Corta Van Garner Y escuero para el Betis Hansen con ella Venga Sagrada, chavales Se puede, aún no estamos muertos del todo Xavi Riad la aguanta Juega para Abde Este atrasa hacia Miranda Recibe Kakeret La conecta a cámara Cámara la desplaza a la banda izquierda De nuevo Abde, otra vez con ella La pierde Kakeret Pero la vuelve a robar Ojito el capitán Que la juega por dentro para Colombo Ahí está el 11 Juega a la derecha para Collado Se revuelve el excapitán Bético Atrás al 5 Balón que le vuelve otra vez al lateral Este con cámara Balón arriba Largo para un Abde Que no va a llegar Está bien colocada la defensa del Leipzig Balón de Seimen ahora La tiene el portero Y a poner por cierto Vale, está de inverso de apoyo ¿No? Jibaya Ahí la juega hacia el Turki Roba a Cele La tiene Collado Aguanta Collado Y juega hacia cámara Uy, ese pase atrás Madre del amor bendito Tío, qué errores Tío, qué errores Tío Qué errores Tío Qué errores Tío De coña De coña mala Tío Pero cómo fallamos tanto así Tío Cómo fallamos esas mierdas Tío Qué mal Tío, qué mal Es lo que hay Es lo que hay Salah para Alessandrini Y mira que el partido No me parecía difícil Pero creo que la La liasteis En la decisión del partido Creo que deberíamos haber jugado La ida en casa Y haberle metido más caña En la vuelta Se sufre muchísimo Pero bueno Es lo que hay Es lo que queréis jugar Y es lo que hemos jugado Vale, voy a quitar a A Wirth por Balogun No, en realidad Prefiero meter a Jano Le voy a poner como Extremo inverso De apoyo Y voy a meter Lateral de ataque Y voy a meter también Lateral de ataque Por aquí Y voy a meter el Recuperador de apoyo Y aquí va a meter Organizador de apoyo Más arriba Y ya está A remar A ver si nos cae alguna Hemos jugada Miranda con ella Voy a meter el muy ofensivo Cámara que le mete Larga arriba Shoukens corta Fácilmente Balón para el Leipzig Y bala La banda izquierda Sidorchuk Ahí avanza Toda un corto para Jibaya Este con Shoukens Mike La estampa Las piernas de Kakeret Pero de nuevo La bola le vuelve Al jugador del Leipzig Shoukens para May Ahí está Oscar Oscar a la banda Para Salah Presión de Miranda Recupera a Juan Miranda Sale arriba el Betis Ahí está el 3 Aguanta el zurdo Recién renovado Toca para Hanna Avanzando el ex del Zaragoza Que puede acabar jugada Remata las manos del portero Chicos Desanimo ahí Va, venga ya Ese córner, tío Voy a meter transiciones Más rápidas Va, no puedo hacer más, eh Que vaya bien Nadame Que pasa Ilaga Muy buenas Igualmente, tío Ahí la bola que le va Alessandri La tiene Sidorchuk Remate y gol Guau, chaval No veas, eh Hombre El partido fue decidido Por vosotros Culpa mía no es Nah, pues se acabó Se acabó aquí La Champions, chicos Aplico de los cambios Pero Ha pasado un poco Lo que le hicimos Al Arsenal en casa, ¿no? Yo creo que En estas alturas De competición Hay que jugar Los partidos de casa Sea donde sea Ya sea ida o vuelta Y depender de la simulación Pero creo que es Muy determinante El factor campo, ¿no? Oscar Que se hace de nuevo Otra vez la jugada de subida Hay un coladero Igual estamos con uno menos, eh Que nadie se lo olvide O sea, demasiado Estamos haciendo yo creo, eh Bueno Aquí termina el sueño De competición europea En esta temporada Creo que igualmente Bastante digno El recorrido del Betis Primer año que vamos A la Champions Y hemos llegado Hasta cuarto de final Que no está Nada pero que nada mal Hemos saneado la economía También en gran medida Gracias a eso Y bueno Ahora hay que pelear A muerte en la Liga Hasta cierto punto Es bueno y malo Al mismo tiempo Porque bueno Ya sabéis que Esto va a hacer Que tengamos menos partidos Para la reta final liguera Y con ello Pues podamos optar A tener un mejor Una mejor recuperación ¿No? Para esos partidos Así que bueno Vamos a avanzar Es una pena Pero como digo Hay que intentar buscar El quedar entre la quinta Cuarta posición Para tener Para tener la posibilidad De ir otra vez A la Champions La temporada que viene ¿No? Paidabo se forra por ahí La predicción Y bueno Una pena ¿No? Vale Y a mirar por ahí Lo del tema De los ojeos Que me disteis Enger creo que me dijisteis A ver Derrota por aquí Recimos 10,6 millones Lesión leve Este hombre Multino a pelo No sé No entiendo No entiendo Este no era Era Enger Del molde Como has dicho ¿No? Sí Este era Buen mental Buen físico Bastante profesional ¿Eh? 19 añitos Lo que pasa es que Este central Como que no ¿Eh? Y no centra Demasiado bien Pero bueno Los quedaremos A ver A ver que tal ¿No? Vale Por ahí me habéis dicho One Del Ulsan O algo así A ver Ahí estaría Wow ¿Eh? Pero mala adaptabilidad Es inconsistente Aunque es motivado Es un organizador Que Yo le tiraría Más para organizador Pero por el centro Sí No Tiene cositas buenas Y cositas malas Está ahí ahí Por así decirlo ¿No? Mardan Del Beijing One O algo así ¿No? Vale A ver este ¿Qué tal? Este no tenemos Ningún dato Vale Pues le mando Gato completo A ver cómo sale Y Gómez Por ahí Del Tenerife Ah mira Ahí está El del Tenerife Era E. Gómez Igual me tengo que ir Al Tenerife Para buscarle ¿Es este? E. Chedei Gómez Sí Es inconsistente Pero inconsistente ¿En qué? ¿En su desarrollo? En su desarrollo Es muy buen extremo Lo pasa que es diestro Tío Este tío debería jugar Por el otro lado Ahí ahí ¿No? No está mal No hay cláusula De 52 millones Mando por ahí Enojillo también Y a Arodi Me faltó A ver No veo Por aquí En el registro De puntos El de Arodi Tío Por ningún lado Yo creo que os habéis calentado ¿Eh? Ah tú no pediste ¿No? Y que habéis dicho Por ahí Entonces Robri Se ha liado Algo a lo mejor ¿No? Será eso En caso de descendamos 24 millones Y va a descender Bueno Se mareó con el sonido ¿No? Vale Avanzamos Pobega acepta por ahí La sanción Y Chadi por ahí También sancionado Ok Vale Pues toca centrarse en la liga Chicos Lo he dicho Vamos a ver Cómo va la cosa Nos quedan Pues como veis Siete partiditos De los cuales Pues dos son muy jodidos Madrid y Barcelona Y ojito ¿Eh? Ojito porque Como digo El quinto va a ir a Champions También Bueno pues mira Una buena noticia En ese sentido ¿No? Podríamos repetir El ir a la Champions La temporada que viene El Betis por ahí Favorito contra el Tenerife Contra el que jugamos ahora Justo hablando Del chaval ahí joven Pero ya os digo Entre que es diestro Y que es inconsistente En su desarrollo Pero que eso indirectamente También repercute En su rendimiento Ahí ahí ¿Eh? Bueno Vamos a darle caña De cara al partido Riyad cansado Meto por ahí a Stergiu Florian por Jano Y Martínez por Colombo Collado fuera Y Chadi fuera también Me llevo por aquí a Redondo Voy a quitar a Florian también No quiero que le lleven Y Vamos al lío A ver cómo sale la cosa Vamos a por ello ¿Eh? Quedan siete partidos Jaque Lo acabamos de mirar Justamente ahora ¿Eh? A ver qué sale Sí El extremo ese Del anterior Del anterior Pero no tenía muy buen pase Empatamos tío En serio tío Contra el Tenerife Que va último Sacamos un empate Vaya Efe Bueno pues si ganamos A ver estamos quintos Como digo Con la quinta plaza Iremos a Champions Pero si ganamos El partido del Barcelona A ver ¿Eh? Nos acercaremos mucho al Celta Aunque lo veo complicado Este empate tío A ver al final Es lo típico ¿No? Por el bajoncillo De haber caído De haber caído en la Champions Toda la historia ¿No? Nos lo ponen como Muy buen fichaje Pero ya os digo Del anterior Yo no le fichaba Seguramente de extremo inverso Sí Porque tiene muy buen pase Regate Control De extremo inverso Sí Pero hay juego En extremo natural No es malo el tío Pero entre que vale caro Son 32 millones Y tal Y no es que sea Especialmente lo que busco Para ese lado del campo Lo que sí tío Que creo que hay que empezar A ser un poquito más Ofensivo Vamos a empezar a jugar Con Miranda más de apoyo Que suba un pelín más Porque creo que eso Es muy determinante luego Y la movida sería Loco Ahí lateral de ataque No Ahí está Tenemos luego Al pivote defensivo Así que creo que Hacemos bien así Vale Pobega acepta por ahí La sanción Y quizá me rente Poner esto así Ahora también Más cerrado Y quizá aquí le metería De apoyo Para que Ayudara más por este lado Al tener este más atrás Sí Me pinta guay Me pinta guay así En lo que sí que Este le tenemos de ataque Y este interior Mix y tapón Vale Esa parte está bien también Ok Más apoyo para granados Para que gane el jugador joven De No habéis He pedido geo granados Creo Es que granados tío Que barbaridad Bueno viene el Barça Chicos Viene el Barça Y esto ya es partido Este nuevo mes Creo Vale Contra Real Fuera de casa Creo que vamos a meter Trabajo de ataque Porque le voy a jugar Al contragolpe Yo creo Meto por aquí portería Vale Vamos a mirar los partidos Que se vienen ahora Ah no Todavía quedaba Barça A ir al Madrid Vale Sería ya para Cuando juguemos Contra el Madrid Vale Por aquí Hablan de Otra vez de Fekir Que no deja de elogiar A Pafundi Hablan por ahí Un poquito del Barcelona Que es favorito Para el partido Que se viene ahora Vale Ojo Vinicius Para el jugador del año 31 años Vinicius Cuánto cobra en el Madrid 31 millones Chaval Vale Lo que yo quería hacer Era No me acuerdo Tío Que quería hacer Bueno Pues ahora Ahora me acordaré Digo yo Ah vale Sí Ya me acuerdo Quería mirar un poquito Por aquí El rendimiento De los jugadores Como estaba yendo En los últimos partidos Bueno En general Cel está un poquito Por detrás del resto De hecho Es el que peor Está jugando Últimamente Cel cuando tenían Pase 14 No es malo Sacando el balón Yo creo que de hecho Ya en pase No debería seguir subiendo Tiene demasiado El control Es lo que le falla A ver si eso ayuda Que mejore un poco ¿No? Vale Vamos a darle caña Gente Vamos al partido Ponemos como digo El estilo Cauto Y por aquí Pobega fuera Por cámara Aquí meto Arredondo Y por lo demás Está todo perfecto El siguiente partido Cuando es Buah Cero coma Pero creo que Es más Más viable El hecho de ganarle Al Barça Que al Madrid No sé yo Este no fue el que La dio en el balón Jugado contra el Celta Bueno Él y el portero En cierta medida Mira Bueno Ganan 2-4 F en este partido Lesión leve De este hombre Por aquí Gente que está Un poquito cansada Pues venga Tres días Y para adelante Vale Lo que sí que Es que tampoco Me gusta tener Dos Dos Con toque Y este Que tal Es el pase Y eso Tampoco es malo Tiene mejor control Visión 14 Este tío también Es muy bueno Pasando A dejar así Tío Lo que sí que es cierto Que lo que estoy notando Cuando nos presionan mucho Y lo tenemos como tal En la táctica Es salir desde atrás ¿Verdad? Esto lo voy a quitar Vamos a mantenerlo Pero sin eso Creo que así Igual se lian Un poquito menos Vale A ver qué tal Contra el Real Madrid Ya sabéis que esto Era un poco trámite Lo que se venía por aquí Pero bueno A ver qué se puede hacer Por aquí Tobías lesionado Le mando por ahí Al fisio Tres cinco días Vale Semana entrenamiento Va a tener que jugar Luis encima Contra el actual Campeón de la liga Seguimos quintos Pero esta jornada Igual nos Nos cuesta cara A lo mejor Vale Voy a hacer por ahí Predicción O sea Encuesta para el partido Que se viene ahora Del último mes Real Sociedad Levante Sevilla O Getafe Ojo cuidado Vale Pues creo ahí Las cuatro opciones Ahí tenéis La encuesta activa Y mientras tanto Nos vamos a competir Contra el Madrid O al menos A intentarlo Vale Mucha gente cansada Tío Luis por aquí Cele por Bueno Van a ir cansados Igual Tenemos una semana Ahora de descanso Me da igual Loco que entre por aquí Grey por Cakeret Pafundi Creo que me lo llevo Igual Bueno Voy a meter ahí A Abdeba Guinea por Darami Y entra por aquí Colombo Muy duro este partido Y aquí Collado He tenido que rotar Muchísimo Lo que hay En realidad Roto tío Porque Porque sí Porque es que Está muy difícil Esto tío Voy a meter equilibrado A ver qué tal Y vamos a darle A ver cómo va eso Vamos a intentarlo Por intentarlo Que no sea Pero me da a mí Que Vamos Muy difícil Charlita por Real Madrid No sé yo Si mereciera la pena Hacerlo Nos ganan 1-4 Ahí está Esa derrota Vale A Chad y Rial Le doy descanso No No le puedo dar descanso Caemos a la séptima posición Es que Vaya liada Tío Esos dos partidos Que nos han metido Vale Llega el ogio de Christensen Sale por ahí El Sevilla Ok Llega el ogio de Christensen Christensen Este es un Zurdito De momento No lo veo La verdad No lo veo Y no le voy a dar La asiduidad Que debería tener Este tío era inconsistente En su desarrollo Muy poquito centro Tiene buena colocación Determinación Buen físico 19 años Bastante decidido Pero con poco sacrificio Lo de la inconsistencia Tampoco lo veo Pero bueno No está mal Igual No quiere decir Que ahora todo lo que venga Sean dioses Pero también teniendo en cuenta Que estamos ya en un muy buen equipo Es complicado Trae a alguien que yo diga Este de una Aunque aparecerá Mientras más ojeos Más opciones habrá Consistente Mala adaptabilidad Pero este ya es otro tema Si le mejoramos un poquito En el tema de los pases Este si me gusta A más loco Justo se va La temporada que viene Este lo vamos a fichar 5 millones Chicos Oh my god Se hace público el interés Vamos a ponerle Jugar de plantilla Bueno Le digo eso Y luego ya Pone lo que quiera 150 millones Le bajo el salario Y le parece bien Pues cerrado Chavales Cerradísimo Bueno Pues se viene uno De los argentinos Vale Por aquí Partió contra el Levante En casa Aquí a meter Full ataque Tío Porque es que No veas las simulaciones Como están yendo Nos están cagando Toda la temporada Vale Balón parado Y penaltis Ok Avanzamos Y a ver Cómo está la cosa En la liga Tras la última Rachita chunga Tío Vale Ojeo finalizado El griego Bastante consistente 19 años Segundo delantero No me cuadra No tiene mucha capacidad De centro y tal Gabriel Este es el que Es infumable El valor que tiene Muy bueno Pero olvídate Santiago Ramírez Me han traído por aquí Pero este 55 millones Centro campista Este me ha dispedido Otros elogios Creo que no Uf Pasa que este No tiene capacidad Defensiva Tío Pero no No pagaría tanto Por él La verdad Vale Voy a mirarlo El tema del calendario Si Hacéis bien Recomendándome Lo de la charlita Si Seguro últimamente No ha ido muy bien Lo podemos hacer mejor Vale Y luego a nivel de táctica En los últimos partidos Vamos a criticar También por aquí Un poquito El estado de forma Hay que hacerla épica En este último mes Si queremos que la cosa mejore Y salvar la temporada Si no Se nos puede ir Todo a pique La verdad Vale Poveca también Le puedo meter un poco De caña Que le echaron roja Y todo A ver si con las dos charlas La individual Y la colectiva Arreglamos esto Vale Seguimos criticando Por aquí Un poquito más Kakeret también Todos han reaccionado bien Eso es buena señal Y encima La charla Ha reaccionado el equipo Súper Súper bien Y Colombo Ok Pues ya estaría Avanzamos Cele muestra su buena progresión Ahí está el tío Y este se viene Vámonos Pues otro Otro fichaje Por vuestra parte Arturo décima Se viene el equipo A ver esa adaptabilidad Lo bueno es que conoce el idioma Resuelto Consistente Me mola Bastante para el rol La zona más defensiva De los laterales A ver que tal Luego cuando llegue Enger Ahí está el inconsistente Nada Además que tampoco es Es como Cele Pero No le veo Ya tiene muy poquita capacidad defensiva Si, si Está con cuatro estrellas Robri Va volando El chaval Vale pues avanzamos Que viene por ahí La real Quería mirarlo Del tema de la liga A ver como nos habíamos quedado 57 puntos Igualados al Atletic Y a tres del Valencia Todos ya con mismos partidos jugados Bastante alejados A once del Celta Y Martínez Ha perdido El liderato En la pelea Por el Pichichi What Que barbaridad El Jonathan este No O sea nosotros Lo flipamos con Martínez Pero esto Que cojones es tío Enorme day Casi como Jonathan Increíble Muchísimas gracias tío Por el prime Esos tres meses Seguido soportando La comunidad La gorrilla Vamos ahí Que no se diga Muchas muchas gracias tío Abrazo enorme Y un placer enorme también Verte por aquí Con gorrito Un mes más tío Esto es una barbaridad tío Bueno Literal el Real Madrid Se ha tirado Tres años Desde que hemos llegado Al betting nosotros Buscando un delantero Que si Sesco libre Que si ahora el Jonathan De mierda este Han fichado a Medio mundo tío Lo ficharon por 137 millones El nuevo Este lo miramos El nuevo Benzema Mejor que Benzema Claramente O sea Que es esto Mira los pases 18 en pase Visión 18 Tiene equilibrio Mide 1 metro 77 Es una ida de olla 59 partidos 39 goles Que barbaridad Chaval Y luego que no disfruta Los partidos grandes Probablemente Si Next A la mierda Es inconsistente En su desarrollo Vale Nos ponían favorito Creo ¿No? O que? Si Vamos a ver Que sale de ahí Semana Entrenamiento en revisión Elogio Critico A Povega A Povega tío Espabila hombre Último mes Si te piras de aquí Por lo menos Vete por la puerta grande Hemos tenido beneficios Este último mes Por los 10 millones Esos que nos han dado Por el tema de la Champions Ni tan mal Vale Todo preparado La directiva no está muy contenta Les daba con la mano abierta Y se lo explicaba yo A la directiva El partido siguiente Es dentro de una semana ¿No? Si Tío Vamos Vamos Leñeros Tío Ofensivo A ver que sale Venga va Vamos Menos mal Tío Vale Subimos a la quinta posición Igual vamos al Valencia Pero como le tenemos el gol a ver a Dinterno ganado Nos ponemos en otros quintos Dios Dependemos de nosotros mismos Buah Chaval Esta temporada está siendo ultra épica Pero ultra épica ¿No? Todavía me acuerdo de esa remontada La eliminatoria de octavos al Arsenal La pedazo de fase liguera que hicimos de Champions Partidos que hemos hecho brutales también a nivel de Liga Este año está siendo muy de locos Este año podría ser el broche de oro para que luego llegara la servilletita de Florent No digo nada y lo digo todo Detalles ahí A ver Florent que opina Aquí voy a meter trabajo defensivo porque le voy a ir ofensivo al Sevilla O sea hay que ir a comernos a todos los rivales Y bueno además este partido es el destacado así que con más Con más motivo ¿No? Portería Penaltis Y en realidad voy a meter aquí algo de posesión tío Técnico Distribución de balón por favor No me la liéis con los pases tío Por favor ¿Eh? No es tan complicado ¿Eh? Hacer un pase decente tío Vale Pues seguimos A ver que me llega por aquí Aparentemente nada Yo creo que nos han llegado ya todos los ojos que habéis pedido ¿No? Eh bueno mirando al equipo a la semana Aridai que sigue creciendo Vale Evaluar los candidatos Alan de Hansen que se lesiona otra vez dos días Joder Hansen está ahora un poco Ah mira pues no todavía quedaban ojeos tío Lesión de larga dudación Inconsistente Motivado Centro 16 este tío ¿Eh? Tiene buen pase técnica Regate justito pero no está mal No es muy rápido Pero es que es inconsistente ¿En qué tío? En su desarrollo Tampoco tiene que crecer mucho más O sea que tiene 12 velocidad No se va ni de su prima tío Es más creador Este tío es más para ponerle En la otra banda Y que haga centros incluso Jugando de extremo inverso Eh no No me mola Además está lesionado A saber cuánto tiempo Otro inconsistente Encima en su juego Es que este ni me Ni me paro a mirarlo La verdad Pasando Lo fichamos porque podemos Claro encima estaba lesionado Así que Antes de la temporada Puedes poner la estética de los jugadores Eh Lo que veis aquí Espérate ¿Esto te refieres? Esto lo veis siempre Al comienzo de cada directo y tal Vale Hablan por ahí un poquito de Aridai Si queréis un scouting más completo Del equipo como tal Podéis gastar puntillos también Y en vez de pedir digamos Un ojeo de un equipo Pedís el del Betis ¿Sabes? Y echamos ahí un ojeo más Más calmadito Y eso si queréis Vamos que más o menos Viendo todos los directos y tal Se suele ver casi todo ¿No? Yo realmente no veo Nada de lo que ¿Sabes? Fuera de cámaras Un poquito de vez en cuando Pero realmente El gordo digamos Del avance Lo veo con vosotros realmente A mí no me gusta tocar la partida Off stream en ese sentido ¿No? Vale Se viene el partido Como digo Frente a ese levante Muy buenas conexiones Por todos lados El equipo está perfectamente Bien descansado Pues ¿Qué he hecho? ¡Ay! ¡Pero un capsico! ¡Por favor! Le da a jugar el partido Tío Verás tú Que ahora Ahora perdemos ¿Eh? Por eso La última vez que la lié Fue contra el Lili Ganamos Y encima no hay cambios Ahora Salvo que haya lesiones ¡Toma chaval! ¡A dormir! Y Zélete hace dos goles No ha metido un gol en su vida Julio ¡Grande! ¡A la mierda! Y un gol Y tres asistencias De mi colega Guiné ¿Eh? Espectacular ¿Eh? La nueva simulación Chicos Hay que simular entrando y saliendo ¿Eh? Ya estaría Cuando van por culo Se buguea Gasto en fichajes de la liga ¿Eh? 56 millones El Tenerife ¿Eh? Hombre El Tenerife Aprovechó la Eso está muy guay De Fútbol Manager Tío Que no ocurre en FIFA ¿No? Que les das una pasta Y ellos lo aprovechan Tío Se han gastado 86 millones En mejorar el equipo El Tenerife Aún así creo que no les vale Para mantener la categoría Pero bueno La han intentado ¿No? Había que remar muy fuerte Para conseguir tal cosa ¿No? Vale Contra el Getafe Más de lo mismo Ataque a muerte Además jugamos en casa La parte buena Tío De este final de temporada Los gordos digamos Nos han salido en casa Los difíciles ¿No? Pues imagínate ahora Tener que Tener que lidiar Con Con el Getafe Tío En su estadio ¿Sabes? Aquí voy a meter otra vez Lo de distribución Creo que es clave Tío Venga Lío Vamos para allá A ver que me llega Guinea que sigue creciendo Ojo Guinea ¿Eh? Mira ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Como para no sentirse orgulloso ¿Ve Robri? Detalles ¿Eh? Con el Guinea este Y aún me lo ponen Como que natural Por el otro lado Aunque ya Ya lo tiene más que aprendido El rol por el otro lado Qué bestia 17 centros Guinea Es una ida de olla Es muy buena Es muy muy buena Vale Riyad Celek Carstensen Y Guinea Ahí en el equipo A la semana Me mola Tío El rollito también Que tenemos aquí Con lo de los puntos Que mandéis Ojeo a las A las New Jens A los Reyes No O sea Quiere decir A jugar reales No Pero A las New Jens Sí Porque al final No depende De De vuestro conocimiento Previo Y tal Creo que queda Muy muy top Ese estilo De jugar Y tal Bueno Dos semanas De Carsten Se lesionado Y que además Pues así Podáis Participar también Activamente En la decisión De los fichajes Y eso Tío Eso mola Bueno Pues avanzamos Que viene ahora El Sevilla Tendrá que jugar Collado titular Hansen evita Usar la pierna mala Vamos Yo creo que eso Más el tip De que no la saquen Jugada desde atrás Siempre va a beneficiar A que no la viemos Como le hemos liado Antaño Ojo El creativo Guinea A punto de batir El récord de asistencias Del Real Betis Tú Qué grande Qué grande 15 asistencias lleva Y que está igualado Ah no Es de 19 Bueno pues aún le queda Igual también te digo No sé si va a llegar Es que Arda también Marcó Un antes y después Vale vamos a hablar Con el equipo Vamos todos Nos vamos a lesbicar Para Europa League Con una victoria aquí Eso es Ahí está Tío lo de las charlas El downgrade Que le han metido A la dificultad De las charlas Ni tan mal Que hacía falta Porque lo de antes No tenía tampoco Ningún tipo de sentido Arda quién No sé De quién me hablas Sevilla Betis Por ahí Como para no Instrucciones por aquí A los que se van Con la selección Vale Pero de forma física Vamos a darle Creo por ahí Predicción Chicos Wow Qué pedazo de directo El de hoy La verdad Bastante todo Además el ritmo Perfecto Está dando tiempo A jugarlo Prácticamente todo Creo que terminamos Temporada Y todo O sea que Muy bestia Vale Ya jugar equilibrado Porque me da un poquito De respeto Ahí el Sevilla Así que bueno Vamos a ver Cómo sale el asunto Es en su estadio Y tal Y probablemente Quieran ahora Arreglar la temporada A costa nuestra Aquí en el derbi Para intentar ahí Como digo Limar impurezas Así que bueno Vamos a ver Qué sale Ahí está un poquito El plantel Samulino Tiago Araujo Los de siempre No han movido Mucho ficha Esta gente Animal gente ¿Por cuándo se fue Buller? 155 Millones Vale Pues ahí estamos A dos del Valencia Creo sexto ahora Poco a poco Sacando ahí más ventaja El Canous Que la pone arriba Para bueno Que recibe Remate y fuera Cuidado Voy a pedirle más Vamos chicos Vamos Bueno ficha que se viene Ya lo creo que sí Ahí arriba Os leía a todos Creo Sí creo que sí Vale Balón para el Betis Ahí está Cele Aguanta y toca para Gray El 19 la conecta Hacia Pafundi Pafundi atrasa Para Chadi Riada Ahí está el Capi Hay que buscar Un cambio a Chadi La parte mala Es que hemos puesto Un foco de ojeo Para centrales Y este año No ha llegado nada Pero bueno A ver si la temporada Que viene aparece algo Samuelino por dentro Para bueno Realmente estamos buscando Un chaval con mucho potencial De futuro y tal Y tampoco es tan fácil Nianzu Ahí la juega por dentro Para el Canous De nuevo la bola Que le va Nianzu Recibe el francés Y la abre a la banda derecha Llamas para el Canous Ahí la esconde Juega por dentro Otra vez para Araujo Este con Llamas Creo que está en posición ilegal El Llamas este Vamos yo creo que sí Yo creo que sí Que le echen el ojo Ahí a eso Por favor Ya pone el otro estilo Tío Y a poner positivo Tío Porque sea lo que me van a jugar Me renta más Ir así Con la línea Un poquito más atrás Vale Tenemos aquí esquina Pafundi la tiene La Juaguinei El 8 la aguanta La cuelga El segundo palo Puede llegar Cele al palo El Cele gol Vamos Legal ¿no? A menos que haya molestado El portero o algo así Tío Riad podría estar En fora de juego Pero si Riad estaba ahí Contando alfileres Tío Venga ya hombre Estafadores Inclamación FM reglas Santi Concedido Vamos Ojo Cele Nos mete un gol En la temporada Entera Y en dos partidos Te mete tres Un espectáculo este hombre Un espectáculo Ahora se entera Que tenía que Los corners Rematar a portería Bronquita al Cele Y se vuelve goleador Literal Bueno bien Bien Me gusta Seguimos en positivo Estamos ganando la posesión Y a priori Bastante bien el partido Inalcanzable El Celta Pero bueno Afianzamos la quinta posición Con este resultado Vale Voy a decirles que Que sigan así Voy a decir Están jugando muy bien Y que sigan tal cual Al final Lo único que nos pueden hacer ellos Es buscar la espalda Y ahora con el cambio táctico Yo creo que no Lo tienen muy complicado Así que bueno A continuar señores Que esta posición Aunque la charlita Hemos dicho lo de Europa League La realidad es que nos vale Para ir a Champions Por los coeficientes Pero cuidado Que la tiene buena Y nos la podría liar Aún así En caso de que terminara En empate la cosa Igual le haríamos a puntos Al Valencia Si sigue ganando Y por la verdad interna Entre ellos y nosotros Seguiríamos quintos Pero bueno Ojalá ganar esto Y ya así puede ser Que pierda al Valencia Pero va ganando 1-3 al Getafe Y lo veo complicado Que justamente Es el último partido Ahora próximo Que jugamos Venga va Que no se diga Hago cambios Vamos a quitar a Vir por Jano Entra también Abde Sale Giney Por Darami Entra también Colombo Y Pobega Por cámara Cámara yo creo No me fío yo Del Pobega Otra vez Está la cosa Como para que salga Una rosquita Y no es la li Voy metiendo equilibrado Y le voy a pedir un poquito De calma A los chavales Y ya está Mi parte ya acabó Aquí La tiene Miranda Esa falta Indirecta En campo del Sevilla A favor de los Béticos Miranda Que no la quiere regalar Y la juega atrás Para Chad Inicia la jugada Desde la defensa Al Betis Cámara por dentro Juego para Colombo Remate Y arriba La saca Ortiz Saque de esquina Y Balbar Vamos ahí Una buena cervecita Se viene Jano Ahí está El ex del Zaragoza Tremendo Revulsivo Revulsivo de élite Con Jano empezó todo Toca en corto Para Abde Otra estrella Ahí del banquillo La juega de Arami El 31 La aguanta La esconde el zurdo Pero la acaba perdido Ante Alarcón Juega que acaba Ocho disparos del Sevilla Más que nosotros Pero ninguna portería El ex-gino Era muy malo el de ellos Cuidado que se puede liar Pero no Vamos ahí Ganamos el derbi Chavales Eso es Eso es Voy a decirles que Genial partido Además jugando Contra el rival Al que nos estábamos midiendo Brutal Ganamos Entró el resultado de la predicción Y quien más puntos haga por ahí Es Gares Muy buen partido La verdad Lo malo es que ganó el Valencia Y aún dependemos De lo que ocurra En la simulación Contra el Getafe Donde nos valdría El empate Como digo Por el tema de la diferenciación interna O sea El golaverá de interno De goles Con el Valencia O la victoria La derrota Y que ellos ganen Nos lo podría complicar ¿No? Sería el único escenario Chungo Pero bueno Tío Vienen de que le metan un currazo A los del Valencia Yo creo que Este partido se debería de ganar Tío Proporción de sueldo Respecto a facturación ¡Vamos! El mejor de la liga Porque luego quita el Tenerife Sporting y Racing Que creo que es la zona de abajo Bueno Sporting Ojo Sporting está haciendo muy bien las cosas Pero muy muy bien Esto habla Por sí solo De lo bien que está yendo la economía Esta temporada Pérdida de 6,5 En este final De temporada Pero aún así Beneficios Más altos De los que sacamos En la campaña anterior Y como digo Aún nos tienen que pagar Cositas Fisio para Pascal Y si se ha lesionado 5 a 6 semanas Ese chaval del filial Pafundi preparado Para irse al Arsenal No creo Zelle el equipo a la semana Hombre es que Zelle ahora va volando Increíble Bueno viene el final Gente Vamos a por ello Se viene Clasificaremos a Champions La temporada que viene Por el coeficiente Ojalá Ojalá Nos lo merecemos Que hemos hecho un año increíble También te digo Como también te digo Que el Madrid imparable Tío El Barça está en el punto De empezar a buscar Nuevo entrenador Estará todavía ahí Mi hombre El del césped Don Javier Don Javier sigue ahí Oye este tío algún día se va O no se va a ir nunca tío ¿Qué pasa Don Javier? ¿No tienes familia o qué tío? Ya con la familia hombre Al parque A darle comer a las palomas O algo tío Pesado Bueno el Betis por ahí Favorito para el partido Contra el Getafe No defrauda ahí Las estadísticas Estas de la Casas de apuestas Barcelona Rayo Partió la jornada Bueno pero entiendo Porque el Barça Se está jugando a lo mejor La liga quizá ¿no? Si pinchara el Madrid No sé si cómo irá La diferencia de goles interna Por ahí Pero bueno Bueno pues Nos jugamos la Champions En una simulación ¿Eh? Vamos a ver qué sale de ahí Por aquí todo perfecto Y a meter a Kakeret Es que el nivel está muy bajo Respecto al Al titular Así que nada Vir así Pero vir ofensivo ¿Eh? Vir ofensivo Le damos caña Se confía ¿eh? Yo también tengo miedo No me gustan nada Las simulaciones ¡Toma chaval! 5-0 Papá Ahí estaría Ahí a María Pobea Que le daba con la mano abierta Ya todavía me acuerdo De la que nos lió Contra el Leipzig ¿Eh? Vamos ahí Se sacó chaval Va va Esto la pago yo Invito yo Invito yo a la ronda ¿Eh? Segundo año consecutivo Que vamos a la Champions Ahí está ¿Eh? Qué grande mi hombre collado ¿Eh? Dos asistencias Grande ahí el canterano Tío Qué temporadón ¿Eh? Qué temporadón Qué contento Macho La verdad Pago colectivo de primas Ahí estaría Y bueno Pues ahora nos meterán El resumen Y toda la historia Entiendo ¿no? Vale Aridai se lleva el premio Al mejor debutante De la Liga Española ¿Eh? Es casi una idea de olla También te digo 31 partidos 21 goles Calificación de 7-12 Dos asistencias ¿Eh? Guau Aridai Y el tío este se lleva Al pichichi 33 goles Se ha acabado metiendo Tío Con el numerito De los cojones ¿Eh? Ganado el premio El máximo goles Español Grande Aridai ¡Viva España! Ahí está Y Martínez En el equipo De la Liga Medio Real Madrid Solo Araujo Del Barça ¿Eh? Dio Callay Es el portero Del Real Madrid ¿Eh? Nada Un grande Martínez ¿Eh? No sé yo Si me iría Al Barça Chicos Si llega una oferta Al Barça Os iríais Al Barça En esta posición Actual Que tenemos De trayectoria No sé yo ¿Eh Rick? A ver Me iría al Barça Fichando Aridai También te digo ¿Eh? Vale Aquí En incorporaciones Un 10 de Grey Fue un fichajazo ¿Eh? 10 de todos Realmente 10 de todos Chicos Hasta Balogun Que el pobre Ha jugado poquito 17 partidos Como suplente 2 como titular Algo es algo La directiva Excepcionada El equipo únicamente Salificado Europa League Amigo Por los eficientes Vamos a Champions Cállate la boquita ¿Eh tonto? Por favor A mí te digo Que sí es cierto Que mucha diferencia ¿Eh? 11 puntazos Tío Pero bueno A ver Se ha hecho lo que se ha podido Es que el Celta da miedo Tío En el equipo que lleva ¿Eh? Súper contentos En Champions Contentos En la Supercopa Europea Aceptable En Copa del Rey Y en Supercopa de España Aceptable también Momentos para recordar El 6-0 al John Boy 2-0 al Bayern Que le metimos 2-0 al Bayern En casa El factor campo Por favor No me la volváis a liar Cuando hay una eliminatoria de Champions Siempre en el de casa Ya sea ida o vuelta Tío Por favor ¿Eh? Por favor ¿Eh? Ya sabéis como se las gasta Fue el manager El prestigio no ha cambiado Reputación mundial Por aquí todo muy bien Tengo muchas ganas De que pase la temporada Y veamos El crecimiento A nivel Personal De reputación ¿Eh? La afición Ha bajado Un millón Tío De seguidores Pero si hemos llegado A cuartos De verdad Hay cosas que no se entienden ¿Eh? Se nota que lo de la afición La han puesto hace poco Porque tío No tiene sentido ¿Eh? Que la difusión de la marca Este año ha sido espectacular ¿Eh? Reunión sobre la visión Y expectativas Juego ofensivo Gente de menos de 23 años Posesión Juego por banda Ah no Balón parado Perdón Ritmo alto Vale Próxima temporada Luchar por la Europa League ¿Vale? Clasificar para la Champions Ser reconocidos como los mejores Del resto Aparte de los tres grandes De la liga ¿Eh? Los tres grandes De la liga ¿Quiénes son? Atlético Madrid Atlético está Naufragando También te digo ¿Eh? ¿Será Villarreal ya uno de ellos? No lo sé Supongo que sí ¿No? Que lleva Desde que llegamos al Betis Al menos Clasificando para la Champions ¿No? Gracias por venir No voy a decir nada Pasen buen verano Nos vemos en foto Vale Pues el periodo de descanso Que llegaría ya ¿No? Ha hecho Pafundi 16 goles 16 asistencias Muy bestia ¿Eh? El vaso está en la final De la Champions Yo sí Decía para Jansel Nunca Lidai es Dios A la orden Eh Instalaciones desfasadas La verdad que estaría bien ¿Eh? Mejorar un poquito eso Collado en el equipo De la semana Y Pafundi por ahí También aparecía Vamos a pedirlo ¿No? Ya que estamos Y ahora como pido yo Cosas por aquí Era aquí donde se pedían Las cosas ¿No? Directiva Ah mira Aquí Eh Instalaciones Ah las de juvenil Y las nuestras ¿Qué pasa? ¿Que no salen o qué? Oye mira Voy a pedir mejora De política de juveniles Y la preparación De juveniles también A ver si vamos sacando Gente de la casa Un poquito mejor Ya puestos La última vez dije que no Pero bueno Eh Venga sí Ya que no podemos pedir otra cosa Ah las otras las he mejorado Al estar desfasadas Ya Ah vale vale Yo pensaba que eso A ver Lo pone por aquí Me lo estoy saltando O ya me lo he saltado O como Aquí No dicen que ya no son las que eran Pero no dicen en ningún momento Que las peguen a mejorar Es lo que yo pensaba Eh Aún así Siguen siendo insuperables Igual a lo mejor Pasan unas semanas Y es cuando baja Y entonces puedo pedirlo ¿No? Gracias por el follow Cama drop Bienvenido Vale por aquí pedimos esto Que es muy importante Bueno pues no No les interesa Lo de mejorar A nivel de juveniles La verdad Nada Que pidamos lo que queramos Pero que ahora no ¿Aceptan la de contratación De mejora la política de contratación? Bueno Algo es algo Y me traen al chaval este Vale 207 millones Pueden dejar de mandarme jugadores Que no podré fichar En la vida Gracias Bueno gente Pues por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Creo que bastante se ha visto por hoy Y bastante bien acabado la cosa Hemos logrado acabar la temporada Con un más 45 millones y medio Pero esto tiene que crecer todavía Porque no nos han dado Creo que los premios De final de temporada Me parece Así que creo que aún podemos acabar Mejor que la temporada pasada Incluso Que también nos dieron Una bestialidad Por el tema de ganar La Europa League Y todo el rol En ese sentido Tío Y yo no sé Cuánto queda para llegar a este lente Es que este lente Que es la perfección este año Que es muy difícil Lograrlo Esta temporada Ya sabéis Deseando de que lleguen Los nuevos fichajes Dos laterales Y un centro de la pista Porque Bovega es el que se pira Y creo que van a venir Muy muy bien al equipo Y ya sabéis Que seguimos en la búsqueda De los centrales Que yo no sé por cierto Si en el foco Nos han traído algo Era en Futuros Libres ¿No? No, ¿esto qué es? ¿Promesas era? Es que no sé si era promesas Lo que estaban buscando No Oye Me han borrado Ah, mira Necesidades Express Ocho en curso Mira, por aquí Están ojeando gente Paul Duncan Ah, pues este sí Es el mejor A ver, tampoco es malo El Paul Duncan este Metro 86 Pero tiene marcaje Muy justo Y el pase es muy malo La verdad ¿Y este Farán? Igual he sido demasiado Excesivo con lo que he pedido Yo creo que no ¿No, tío? Yo creo que no Tío Nah, yo creo que está bien Bajo media estrella aquí ¿Y por qué cuando marco dos? Defensa con toque Sí, en verdad Me interesa Que sea defensa con toque Cualquier rol Me pone eso Ah, espérate No, no Cualquier rol No quiero Vale Bajo media estrella A ver qué tal ¡Uy! Ah, pero me la ha cambiado Los que, hijo de perra Me has acojonado Digo Ahora han salido un montón Vale, gente En cualquier caso Por aquí paramos Nada, temporada brutal La verdad que muy, muy contento Con lo conseguido Lo próximo En el siguiente episodio Donde empezaremos La décima temporada Creo de la partida Que ya he perdido un poquito la cuenta ¿Cambiaremos de club? ¿Seguiremos en el equipo? Pues dependerá un poco De lo que venga Iremos viendo Por cierto, ahí está nuestro perfil Reputación de 4 Y ahora iremos a 4 y media A pasar en breve En cualquier caso, lo dicho Like, comentario Muchos apoyos y miembros También Hasta la próxima, chavales ¡Chau!